Música Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos a la quinta parte de Parasiteal 2 de la mano de Fugan, que es Trio Mantos Axto, el tipo que habla al pedo y mal... este... la cama está hecha, pero aún no tengo sueño, ok en la parte pasada habíamos llegado al poblado de Dryfield y encontramos a Douglas, que es un sociópata que mata gente, no mentira este... un chabón que estaba por ahí patrullando, que todavía se quedó en el pueblito a pesar de todo el quilombo, en un televisor último modelo se nota que Douglas me ha dado el mejor cuarto del motel al principio pensé que era un viejo terco, pero no es mala persona ¿viste? re buena onda Douglas dejamos un par de cositas ahí en el cajón y yo dije que me iba a cambiar el equipo y toda la bola y no lo hice, soy un nabo, así que vamos a guardar ahora no sé qué carajo tenía que hacer ya me olvidé vamos a guardar esto en la chaqueta de asalto estas cosas, por ahora, no sé, las balas Hidra tomás, guardaba una guardamos 100 me voy a llevar... ah, mirá que boludo, dejé todos los tónicos y todas las cosas en el cuarto del... el sedán el cuarto en el baúlcito que nada podría guardar también esta cosa porque no creo que la vayamos a estar usando por el momento por alguna razón me quedé con 50 balas encima capaz que ya había 50 mentiras en este baúl está cómoda entonces bien vamos a inspeccionar el baño a ver que cachoré nada que ver con los otros baños mi cara me dicen que no aparento más de 20 años como mujer eso me alegra pero sé que no es casualidad así lo quieren mis mitocondrias quieren un cuerpo saludable y apto en una peli un guerrero de la edad media vivía hasta nuestros días Highlander no quiero eso saber que nuestra vida tiene fin nos ayuda a vivirla más plenamente bueno entonces puedes ducharte aleluya y agua caliente si la misión se prolonga creo que me daré una ducha ay giliduchas hacer gárgaras con el agua de la ducha es lo mejor que te puede pasar entonces maldue nos había dicho que teníamos que exterminar se ve la torre de agua si ya veo que si se ve bastante alto un chabón había un chabón mirá con su peinado galante hay alguien arriba cargando tiros vamos para allá hay una escalera ¿sabes lo que vamos a hacer? vamos a utilizar como no tengo para curarme vamos a poner cura ya que la podemos recobrar ahí está ahora si querés subir esto te vale 1.750 nivel 2 las de abajo y las de arriba 1.250 entonces ¿qué más queremos equipar algo acá? vamos a poner el agua de MP1 cosa que nos vayamos curando con cura justamente y si nos quedamos con poco MP usamos cura usamos el agua de recién para poder seguir usando cura ¿no? entonces ¿qué tenemos por aquí? desde el lado hay peligro alta tensión electrocútesse bajo su propio riesgo esto sí se abre eso son los peligrosos vamos a pasar mal un rato dale yo te dije que le ibas a pasar mal un rato guarda que te la pone te la pone no te la pone nada no te la pone genial si le tiramos necrosis con necrosis se caía el boludo y no gastamos mucho guarda ¿no te querés estampar el balero? dale caete nabo ¿se murió? genial solo 12 balas gastamos hay un objeto agua de mp1 gracias a propósito vamos a mostrar que esto se puede hacer porque yo estoy acá todo desordenado todo un guilombo si tocas ordenar te pone todas las cositas como corresponde y acá dice 4 y abajo dice 10 de 20 ¿por qué dice 10 de 20? porque está tomando todas las cositas que están equipadas aunque no estén en el en el coso del inventario general te lo tomo igual podés llevar 20 cosas encima y se acabó este ¿por qué no toco nada acá? porque creo que no se podía pasar esta cerrada con llave y si tocas el interruptor no pasaba nada la etiqueta dice Gary Douglas hay un interfono interfono qué palabra extraña nadie contenta parece que Douglas aún no ha vuelto de su patrulla así que no hay nada que hacer acá vamos a buscar al sujeto que estaba arriba ¿por qué? porque somos curiosos porque nos gusta conocer gente nueva a lo mejor lo usamos de pareja para jugar al truco o algo entonces lo que necesitamos es abrir la puerta ¿eh? ¿qué está ahí? está lleno de estos peluquines qué frío que son o bicho desde juego tremendo vamos a darnos ya el día energizado y a coser los dedos porque o damos ¡eh! lo hizo un teta ¿por qué no les hace tanto daño? entonces bueno la idea acá es dar toda esta vuelta activar este interruptor que está por aquí ¿qué será esto? está conectado con la valla una palanca subirla dale y ahora corre como subnormal porque se te cierra la puerta ¿viste? a todo esto vamos a recargar balas tendría que haberlo hecho antes de tocar el interruptor o después de pasar la puerta depende creo que se murió de una es alucinante nuestra no te vi querido ¿dónde crees que vas? bueno a algún lado vas le dio la vuelta ¿qué hizo? una vez que pasamos quedamos encerrados vamos a volver a poner tiro energizado porque es fenomenal este coso con un poco de suerte bajamos a los dos rápido recargar mientras siguen viniendo estos tipos tiraron el que está adelante que casi me la pone creo que se murió no ahora sí no, 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 no la da de venirme de frente ya, salió re bien eso 600 de experiencia 400 BP 32 de MP recuperamos todo hay un objeto tónico 2 nos lo llevamos sacan una banda los caballotes esos cuando te la ponen como 30 es mucho así que vamos a conocer a nuestro nuevo amigo perdona quise cubrirte pero temía darte a ti ah, no, era no era perdona era perdona soy Kyle Matigan ¿y tú? hay a brea gente del FBI o FBI como me fijas vaya, vaya ¿qué? ¿algún problema? sí, muchos pero no te los contaré estos bichos que te han atacado tenían una cara casi humana ¿son esas las famosas NMC? sí una especie rara sí recontra rara apuesto a que eres cazadora de MIFT ya, ¿sabes todo? sabes demasiado es como Maximo Spar ¿quién diablos eres? soy Kyle Matigan ¿yo? soy detective privado en Los Ángeles me han encargado de investigar un refugio que hay por aquí en el camino me he topado con esos bichos me han destrozado el coche apenas he logrado llegar hasta aquí a pie pobre ¿detective? ¿dices? ¿también armado? tengo muchos enemigos en este oficio es solo para defensa propia sospechoso ¿y qué se supone que hay en ese refugio? un detective no debe hablar de más ay, claro un desintor pero en realidad no sé nada si acabo de llegar ¿qué te hace ser simpático? parece que tú también estás involucrada en esto ¿qué le parece si colaboramos? bueno está bien por el momento más vale hacernos los amigos si averiguas algo sobre el refugio avísame refugio que eran antibombas busca se quiere esconder para salvarse del fin del mundo entonces tenemos un Douglas un ¿qué es esto? desde aquí se ve todo el pueblo genial no era muy grande el pueblo la camioneta de Douglas el camión rojo Douglas está de vuelta genial ahora podemos ir a tomarnos unos mate con el viejo seguro que tiene por acá no podemos pasar está roto no se puede hacer nada vamos a ir tocando este interruptor de aquí una palanca subirla basta con la alarma esto queda abierto de por vida desde que ya estamos y por aquí arriba ¿qué tenemos? sonidos de mosca ¿cómo salió Kyle Madigan si la puerta estaba cerrada? parece que era un hombre maduro si se pasó de maduro está repodrido seguramente Douglas no sabe que está aquí te quedas con este objeto llave del muerto y un tónico 1 ok gracias ahora que vamos a hacer vamos a venir a use y usar agua de MP1 la vamos a cambiar por el tónico 1 ya que vamos a usar más los tónicos 1 ahora al comienzo del juego que es más adelante al final bueno tengamos un poquito más de vida y todo eso creo la única forma de estirarse la vida es o sea permanentemente es con las proteínas si no para no podemos usar nada todavía ahora sí y corre corre que te pican corre que te pican no tengo raid matas corpiones lamentablemente sabemos que hay dos que con un tiro caen y ese no era uno de ellos lo malo es que no sé cuál es ahí va bueno no salió tan mal 145 de MP a ver el mapa que dice está todo infestado de criaturas de vuelta y arriba también ok una cosa que vale la pena destacar que yo todavía ni lo mencioné es que si salís no sé no sé si tendría que limpiar todo y después venir a hacer esto tengo problemas capaz que si veníamos acá aparecían más cosas y ahora me lo estoy perdiendo está cerrado con llave vamos a hablar por aquí a ver si Douglas que volvió nos contesta ¿quién es? ah tú ahora no puedo ir a abrirte la llave está oculta en la pared entra te espero aquí estoy en mi caravana puedo llegar pasando por el garage claro pero ¿y qué hacemos? examinar hay una llave colgada tras la malla no la alcanzo podría engancharla con algo entonces necesitamos algo con lo que de conseguir esa llave por fortuna si perfectamente a donde ir lo dejaremos para el final porque la idea ahora va a ser juntar un poco más de BP como venía diciendo que nunca terminé de decirlo exactamente por acá había otra puerta si has abierto con la llave del bar que era la llave del muerto que nunca examiné ok creo que si les damos con esto tenemos otro bicho nuevo creo que se nos se muere los cardones del mal lo que quería decir es que cuando estás en combate si te escapás si no peleas si terminas no perder o sea escaparte irte por la puerta te lo toman como como que sos un maldito cobarde y te quitan un poco de BP la nevera comercial hay algo pegado en la puerta voy a que me sirva de algo imán ok esto es exactamente lo que necesitábamos pero vamos a terminar de limpiar lo que falta del pueblo parece que no cambió absolutamente nada de las cosas que estaban llenas de rojito así que vamos a darle por acá que tenemos yo sé que estaba en rojo o no estaba en rojo yo sé que sí está en rojo ok algo tiene que haber por acá alguien en el retrete no si ponemos esto le estamos apuntando ok de esta manera deben ser más de esos volantines son unos bebé polilla son de asco están arriba de la mesa como tenemos esta arma la estamos pasando re bien con la escopeta es un poco más jodido que yo recuerdo lo mismo con bueno si venís con el pistolín normal el serestito se complica una nevera hay algo en el fondo te quedas con esta bebida yo ya me bebía cola había más no ninguna otra cosa de utilidad no me acuerdo si había algo por la barra para agarrar vamos a chequear por las dudas a ver hay algo por aquí en los estantes con botellas hay una variedad considerable y no querés tomar nada un licor de menta está polido como un espejo el dueño debe ser un amante de la limpieza aquel cadáver en la torre de agua creo que era él no sé era él dice no no querés tomarte no sé una bebida de kibu y muy rica un estante con botellas hay una variedad considerable dice lo mismo acá tenemos para lavar venas sin fregar ok ok no no había nada esa foto de que es los posters parecen antiguos se han puesto amarillos con los años seguramente están aquí desde que se inauguró el barro algo más que lejora el pool un flipper blue hand en hand ese es un jueguito de naves de square enix es genial pero no es momento de poner a jugar es un easter egg si no conoces lo conoces si no lo conoces te lo perdiste una máquina de discos son casi todos oldies se puede deducir la edad media de la clientela extraordinario que dotes deduccionales que hijo de puta como decís eso deductivos que tenés allá caballitos caballitos dame mi cosa favorita de toda la vida vital espero que se hace solo porque si son más no me va a fallar que es un cretino ala lala venían con toda una habitación de compinches debería faltar un tiro y algunos de ustedes también voy a decir para un boludo eso nunca te debe pasar y voy y me veneno soy un nabo bueno si tenés la chaquetita la otra con la que llegás a este lugar eso no te pasa ¿qué digo? ¿alguien? ¿dónde está el que falta? vení maldito arácnido los escorpiones son arácnidos como las arañas justamente tienen ocho patas y los aracranes y todo eso son de la misma familia me parece vamos a ver tenemos algo en el baño no hay nada en el baño ok entonces vamos a ir al baño no sé qué miércoles porque no terminé de leer antes de sacar el mapa 67 esos son dos golpes de de caballón si dame tiro energizado que lo adoro le haces también a mi salud eso me pasa por tirar de más que sabés que no tenés que tirar de más y si vos ¿dónde saliste el torrante? me encantaría hacer que te peguen la cabeza contra algo pero no me está saliendo qué cagada dentro de poco vamos a poder estar subiendo tiro energizado a nivel 2 genial y ahora que limpiamos acá podría tomar también podemos usar cura pero no tengo ganas dejá de tocar ese botón no es el menú vengamos acá y vamos a tomarnos ah no tengo que equipar ok ¿cuánto cura esto? cura poquito entonces vamos a equipar acá el tónico 2 y podría ir a buscar más tónicos y más cosas que tenemos guardadas en el auto pero que se cague vamos a seguir así de van es como venimos la verdad que no tengo idea como lo único que nos queda por limpiar está acá arriba creo que alcanza eso es el sonido de escorpiones lástima que dejé la otra chaqueta inia hola señores escorpiones dame de vuelta tiro energizado y ahí vamos y ahí vamos y ahí vamos y ahí vamos mejor te ahorras balas matas todo más rápido mirá que bien no tuvieron ni una chance 20 balas y 24 ok ya limpiamos todo lo que podíamos limpiar estamos muy cerquita de tiro energizado nivel 2 algo acá para guardar bueno creo que no sigamos y abajo por acá ya pegué toda la vuelta sigamos por el lado del pozo que fue por donde llegamos la primera vez al garaje de Douglas creo que la puerta está cerrada del otro lado una cosa así y no podés pasar y por eso tenés que pegar esta vuelta sí o sí así que bien por lo menos sabemos dónde no nos van a atacar porque no está en color rojito podés verlo como algo bueno o algo malo dependiendo si querés o no sorpresas objeto y mano imán para sujetar notas a la nevera con la forma de una tapa de refresco qué divertido entonces usamos esto y ahora el llavecín viene con nosotros voy a ir por acá arriba y ahí está llave del taller hermoso vamos a ir abriendo acá con la llave del taller van acá van acá van acá van acá ah flashe bueno flashe una cosa que va a aparecer ahora a ver si podemos abrir ahora viste abierto la cerradura no no quería que vaya solo quería que abrase la cerradura ahí solo eso ni en pedo vuelvo a somar la cara ahí que sale entonces un cerradito esos fans de batman que vienen de a mil vamos a entrar un poco pensando si tomar o no tomar otro tiro energizado para estos bichos pero creo que no hace falta mientras tiramos con este rifle los hacemos pelota bastante rápido y los dos nos dio 10 mp que es exactamente lo que podríamos hacer che la camioneta roja no estaba afuera cuando vimos de arriba este camion está hecho polvo es un miradlo que funciona una cosa interesante es que si te pones a pensar es como que hay dos tipos de criatura están los que son animales y bichos así mutantes como ahí está eso es lo que yo decía el perrito perdín borf que lindo que le perrito acá tenemos el cable el rojo de cartel no lo necesito por ahora hay una moto ahí me echan pelota por acá que hay tiene cosas se ve un camión entre montañas lo que decía hay dichos que son así como como animales mutantes como en el primer juego y después hay otro que son así medio extraños como rasgos humanos que es todo re horrible que no estaban en el primer juego una limusina verde de lujo hecha chatarra entonces no es de lujo es chatarra bueno la chatarra de algunos es el lujo de otros no entra hija descubrimos que Douglas es nuestro padre nada que ver es una forma de decir las cosas increíble increíble sabes nunca pensé que mi colección de armas iba a resultar tan útil le voy cambiando las voces a los personajes agente hebrea llámame Aya vale Aya Aya pero ha llamado un muchacho del FBI dice que es colega tuyo piensa si eso mismo tenía voz de simpático le pido que te alquilara armas que me pagarías con no sé qué tipo de cheque ha dicho BP o algo así si el FBI se lo cambiará por dinero vale si hay algo aquí que necesites dímelo dímelo a mí solo a mí a nadie más que a mí ok quiero esta caja es una caja de meter muy sólida es una caja de meter muy sólida sólida caja sólida perrito chuchi ok entonces ahora tenemos nuestra nueva tienda está repleto de herramientas ahí en series de soldadura y torno que va a ser Douglas a él le vamos a cambiar M4A1 MP5 ¿cómo hizo para conseguir las licencias? algunas de las armas me las vendió gente de una milicia eso es ilegal anda es el único pasatiempo de este pobre viejo eso y matar gente baja che M700 parece que sabes de armas mi esposa las odió toda su vida por eso la maté debo conocerlas por mi trabajo claro ¿y acá qué hay? limas de varios tipos genial tiene de todo Douglas es un fenómeno así que vamos a ver ¿qué quieres hija? dime háblame del refugio mustrame su colección ¿qué nos dice el refugio? me han dicho que aquí cerca hay un refugio ¿un refugio? oh será el de aquella milicia que hablaba del invierno nuclear no sé lo recuerdo como si fuera ayer estaba en la montaña ¿lo siguen utilizando? quién sabe voy a decir que hace unos años lo compré a una empresa ¿qué fue eso? ok ¿un grito? ¿mhm? yo no he oído nada me hace hacer un grudo es una de sus víctimas sí no hay duda venía de allí ¿de la casa abandonada? la he tapeado para que nadie pudiera entrar quizás sea un turista dale sí un turista echaré un vistazo ¿dónde está esa casa? tú tienes que pasar por la tienda de comestibles pero ¿pero qué? dale el dueño es un testarudo sí son todos testarudos acá parece no hay que dejarme la llave capaz que es el que estaba muerto allá arriba no ese era el del bar si bajas por el pozo de atrás del taller quizás puedes entrar a la tienda por el sótano te mojarás un poco pero es más seguro hay que ir por arriba sí dale te mostraré el camino no quedes ahí usted está mi hijo señor y senil voy a ir sola ok eso tendría que haberlo este preguntado en la próxima parte porque como que va a ir para lo que sigue ¿no? así que muero muero quiero ver la colección muestrame la colección ¿qué te llevas? armas armas que tenés una nueva pistola sigue estando la escopeta el rifle este cargador M4A1 cargador extra le podés poner 30 balas más y una bayoneta por si te quedás sin balas toma y lanza granadas este muy interesante municiones vamos a recuperar municiones comprar pero si gastamos esto a ver ahí nos quedamos ahí perfecto no tenemos que gastar más tenemos granadas y riot armaduras pistola de hombro mira valía 2.500 menos mal este chaleco qué onda que tiene resiste veneno te recupera el HP y te da 20 de HP extra interesante no lo vamos a estar comprando y misceláneas tiene sus armas de boludez genial entonces con 3.500 le estoy entre el cargador y pistola de lanzagranadas es una decisión que vamos a tener que dejar para la próxima parte ¿por qué? porque no tengo idea como al tiempo de vuelta me olvido de poner el cronómetro así que jem señor Douglas soy yo anda úsalo pero cómprame algo si ya te voy a comprar tranquilo y te voy a comprar un gran charranada voy a destruir el planeta diga ah ya de nada tía solo he hecho mi trabajo Hal ha salido volando hace un rato parece que era algo urgente así que lo estamos pasando bien oye no te arriesgues demasiado por bueno que sea el botín no te servirás de nada la tumba ay ni sufras de filosóficas está copado porque cuando venís grabando hablás con otros personajes es como que te enterás de cositas y tenés un poco más a la historia a buenas así que muchachos no tengo idea cuánto va de tiempo capaz que se estiró más de lo que tenía pensado o no ni idea en fin vamos a estar dejando acá esta parte número 5 y nos veremos en la próxima un saludo a todos ustedes